Mientras los ojos del mundo están puestos en Ucrania, el poderío militar de Corea del Norte no descansa. Las imágenes corresponden al lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte del régimen de Kim Jong-un. La sorpresa, se trata de un misil prohibido y el más potente desde 2017. Basándonos en el hecho de que el misil balístico esta vez voló a más de una altitud de 6.000 kilómetros y mucho más alto que el lanzamiento del misil balístico intercontinental de noviembre de 2017, creemos que el lanzamiento esta vez es un nuevo modelo de un misil de clase ICBM. Alarmas encendidas en Japón y Corea del Sur por el avance y la amenaza militar de Kim. Esta vez el misil fue lanzado desde el aeropuerto de Tsunam y cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón, alcanzando una altura de más de 6.000 kilómetros. El hecho de que haya realizado esta prueba en este instante se puede interpretar de diferentes formas. Puede ser una señal hacia Estados Unidos que está en este minuto concentrado en la guerra en Ucrania, recordándole que hay un tema pendiente, pero también podría ser una señal para Corea del Sur. Y precisamente de la vecina Corea del Sur reaccionaron de inmediato, recordando que este lanzamiento corresponde a un hecho sancionado por la ONU. El gobierno condena enérgicamente el lanzamiento, ya que es una clara violación de las resoluciones de la ONU y una reversión de la moratoria sobre lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales que Corea del Norte había prometido a la comunidad internacional. Incluso Sur Corea reaccionó con una demostración de fuerza, realizando sus propias pruebas de misiles. Pero no solo Corea del Sur está inquieta por este tema. Japón también reaccionó tomando en cuenta que el misil cayó en su zona económica exclusiva. Las acciones llevadas a cabo por Corea del Norte son una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país, región y la comunidad internacional. Una amenaza que se ha hecho muy presente este 2022. Corea del Norte ha desplegado una docena de ensayos desafiando las sanciones de la ONU y dando cuenta del poder armamentista que tiene. Existen diferentes versiones, aspecto del cual es real tamaño de las armas nucleares de Norte Corea. Algunos informes hablan de 20 cabezas nucleares, otros hablan de 40, 60 y 80 armas nucleares. Lo cierto es que a lo largo de estos años, lejos de lo que se esperaba, Corea realmente no ha detenido su trabajo, su programa, ni de misiles balísticos, ni de armas nucleares. Un avance considerable que aumenta la tensión y miedo frente a los ensayos de Corea del Norte. Aunque China, principal aliado de Pyongyang, aún ve esperanza de paz en la península coreana. Esperamos que todas las partes involucradas se concentren en la situación general de paz y estabilidad en la península, se adhieran a la dirección correcta de diálogo y consulta. Un lanzamiento que alarma a la comunidad internacional que da cuenta que Kim Jong-un no deja de enviar señales preocupantes al mundo.